La generalidad de lo que escuchamos en la tele, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos a veces, pero detrás de la fundamentación terapéutica y científica hay un montón de connotaciones y la idea de esta noche es que de los que estamos acá nos podamos llevar a algo interesante, aprender algo que por ahí no sabemos y sobre todo compartir vivencias y experiencias. Y les pido por favor que esto pueda ser muy buena. Esto no se remita solamente a que hay una persona acá adelante exponiendo, disertándose en esta temática que es tan interesante y tan compleja. Y por favor, dudas, cualquier instituto que tengan, no duden en interrumpir y les voy a presentar el nombre a qué se dedican y poder, entre todos, desentraer las cuestiones que tienen que ver con esta temática tan compleja. Y la idea, mi idea es que nos podamos ir hoy y esta noche acá, de acá con herramientas para poder trabajar nosotros en los lugares donde nos toca trabajar, donde nos toca accionar, poder también transmitir sobre las familias, que es muy importante. Estoy seguro que muchos de ustedes son padres o todos. y que los chicos puedan, a través de la familia, que es la célula primaria, por excelencia y preventora, tener un rumbo, acercarse a una guía y poder defenderse en la calle, defenderse en los lugares complicados. Complicado. Norma está hablando de la habitualidad, ¿sí? Ella dice necesidad, ella dice habitualidad. ¿Liliana? Para mí es un sometimiento a determinado, a determinada, tanto puede ser droga, como puede ser juego, como puede ser alcohol. Pero que tienen tendencia a un sometimiento de alguna naturaleza, ¿no? Puede cuadrar ahí el concepto de esclavitud. Exactamente. De no poder decidir por voluntad propia. De no poder decidir porque tiene prioridad a todo. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? Paula. Un recurso, el zapatorio de la realidad. Bárbaro. ¿Vos? Una necesidad para esa persona, algo que no puede dejar. Que se necesita sí o sí, que está cerrado a eso, a tardos. Buenísimo. ¿Chicos? Sí, sí, algo que sin eso no puede estar. Bien. Hay una dependencia. Claro. Hay una necesidad. Sí. ¿Sí? ¿Vos ibas a agregar algo? No, dependencia, dijo yo. Dependencia. Muy bien. Bien. Bueno, en realidad, todo lo que ustedes compartieron acá y dijeron, está buenísimo porque todo lo que ustedes dijeron está bien. Y todas esas palabras, frases o definiciones que ustedes usaron, nos acercan a esta definición de lo que es una adicción. Tenemos que entender esto. La adicción, básicamente, es una conducta que es compulsiva porque, por más que quiero parar de hacerlo, no lo puedo dejar de hacerlo. Por eso es compulsiva. Es destructiva porque, obviamente, las drogas aparecen para romper todas las áreas que tienen que ver con cuerpo, mente-alma, donde se conjuga normalmente las emociones. Y también la parte emotiva, emocional y espiritual de una persona. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!